Tuvieron que pasar más de 21 días para que Javier pueda volver a abrazar a sus hijos. El 14 de marzo fue internado en el hospital de Líez Quito Sur con coronavirus. Diez días después tuvo la alta hospitalaria y hoy, tras dos nuevos exámenes, recibió la noticia de que está sano al 100%. Me llamaron hace un par de horas. Gracias a Dios estoy fuera de peligro, la enfermedad se ha terminado, ya no tengo el virus en mi cuerpo y por ende la mejor noticia que he tenido el día de hoy, toda la familia. Javier, de 44 años, hoy dice volver a nacer y agradece a quienes lo ayudaron a salir de la enfermedad. Gracias a todos, a todo el personal médico, a todos los doctores y enfermeras del Hospital Sur, especialmente, que salvaron mi vida. Tres pacientes que se encontraban en aislamiento domiciliario, al momento se encuentran curados de COVID-19. Es decir, recibieron la alta epidemiológica como Javier y otros 60 casos han recibido alta hospitalaria, por lo que deben continuar con el proceso de aislamiento domiciliario y con medidas de bioseguridad. Van en ambulancias, llegan a su casa, en donde son recibidos por sus familiares, evidentemente que se encuentra también en aislamiento domiciliario usualmente, y se les indica por parte de los paramédicos todos los lineamientos que tienen que seguir. Tras de ello, los pacientes son monitoreados durante dos semanas hasta realizarse nuevos exámenes de coronavirus. En 15 días deben ser reevaluados con una segunda prueba para confirmar que ya pasaron su etapa de contagio, es decir, que no pueden contagiar a otras personas, es decir, tienen carga viral cero, y en ese caso se da el descarte epidemiológico. Es de este proceso el que siguió Javier Arias, y que pronto se espera tengan los mismos resultados los demás pacientes que han salido de hospitalización. Hemos salido de esta prueba de vida. Gustavo Merino, TC Televisión.